Un escape de gas desata la alarma en Santa María de la Alameda, el país. En la estación de Renfe del Pueblo Serrano se detuvo a las 9 de la mañana un tren de mercancías procedente de Santurce, a causa de un escape de gas argón en una de las cisternas del convoy. ¿Qué es la fuga? Con un equipo especial de protección nuclear, bacteriológica y química, aumentó el nerviosismo. Una hora después llegó la calma al confirmarse que el gas no era ni tóxico ni corrosivo. Los bomberos aseguraron que la causa del escape fue una sobrepresión de la cisterna que mantenía el gas en estado líquido y a una temperatura de 196 grados bajo cero. La baja temperatura del líquido, que en contacto con el aire recupera su estado gaseoso, congeló dos de las tres válvulas de seguridad con que contaba la cisterna. Los bomberos tuvieron que abrir la válvula de alivio para reducir la presión. A esa hora el tren siguió su rumbo hasta la estación de Abroñigal de Madrid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!